Ve a la barca, vale, seguimos en el mismo Pesadillas, madre me hablaba de ellas, no creí que existieran en la realidad ¿Pesadillas? Si, provocan pesadillas a la gente O es que son una pesadilla, no me acuerdo, ojalá pudiera preguntarle a ella Por ahí Llegaremos enseguida a la montaña No me puedo creer que esté aquí haciendo esto Hubo un tiempo en el que pensé que nunca saldría de nuestro bosque O de Gakama Tu enfermedad no fue culpa tuya Lo sé, lo que quiero decir es que esto es genial La montaña, que cerca estamos ya Estamos sobre agua de mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Mira eso, es Thor Thor, dios del trueno Eso es, creía que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara de él Hablaría alguno que no sintiera dolor Ah Podría ser Baldu Baldu Una S Hijo de Odín y de Free ¿Y Odín es el rey? Si ¿Por qué lo preguntas? Tiene runas en el pecho Pero No las distingo bien Dice Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Supongo que para ti no será un problema ¿Vas a hacerlo? Hmm ¿Vas a hacerlo? ¿No? Eso que es esto a wii te llevar ¡Tranquilo, chico! ¡Lo estoy! ¡Es genial! ¡No puedo hablar, eh! ¡Tres, siete! ¡Habla! ¡Sí! ¡Mamá decía que es amistoso! ¿Qué está diciendo? ¡No lo sé! ¡Ha sido... ¡Ha sido increíble! Espera, hay un barco naufragado allí. ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor. Pero ahora veo mucho más de ella. El agua bajó cuando la sediente se alzó. ¡Ah! Y por eso antes no estaba ahí esa playa, ¿la ves? ¡Esa es la montaña! Mira, ese edificio va del pie de la montaña hasta el Templo Dorado. Estaba todo bajo la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, en la bandera. Pues tendremos que ir a hacer el muelle. Primero vamos al muelle, ¿no? Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo. ¿Qué sabes de la sergiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes. Está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé. A mí me ha parecido enorme. Ah, rana por ahí. Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semilla. Tengo algo para vosotros dos. ¿Brock? ¿Cómo has...? Eso no es asunto vuestro. Entrad de una vez. Tengo algo para vosotros. Y dejad ya de ponerme esos ojitos. Yo lo vi primero. De acuerdo. ¿Qué creéis que quiere? Probad nuestra paciencia. Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda, la gente saldrá de su escondite. Se van a desplejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. Mirad. La verdad que este capítulo se ha alargado una barbaridad. Mira. Todas las cosas que tiene esta. Todo el objetivo que tiene. Por eso este vídeo lo tengo que hacer en dos partes. ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Toma! El montón de rocas. Con esa llave de Yggdrasil, podréis abrir una puerta mágica a las rapas del árbol del mundo. Es un atajo entre los reinos. Si alguna vez veis una por ahí, os salda para llegar rápidamente a esta noche. Pero solo lleva a un lugar. De vuelta aquí y ya está. Hagáis lo que hagáis. Nunca, 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 jamás de los jamases sobrepaséis el borde del camino. A menos que queráis morir. Ya, no es algo que nos apetezca. Vale. No, vamos a continuar. A ver a dónde nos lleva esto. Con suerte, la torre nos conducirá a la montaña. Listo. Yo, miras. ¿Qué ha sido eso? Vale. Venimos aquí. No voy a leer esto. Me imagino que esto tampoco. Vale. Venimos a la bruma esto. Hay que darle a aquello de allí. Vale. Y ahora ya podemos pasar. Vale. Quitamos. Cogemos. Y más de lo mismo por aquí. Quitamos. Y más de lo mismo. Vamos a bajar aquí abajo. Vale. Qué guapo. Lo reviento. Ni taser burn ni nada. Vale. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal. Eso es una misión secundaria, ¿vale? ¿Cómo hacer para neutralizarlas? ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Malo actualizado. Hay mucha niebla. Otro enano. Debemos... No tiene importancia. ¿Cómo que no? Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque... No pienso discutir eso. Yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Te lo diré. Le tenía cariño. Y estaría bastante... Disgustado si resultara que... Le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Frey murió? Siento muchísimo ir a eso. Era una gran guerrera. Mi mejor mujer. Está bien. Haré... Unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... No te las hemos pedido. Bueno... Cierto, pero... Conociendo a tu madre... Ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí. Pero... ¿Te importaría posarla por ahí? No. ¿Asqueros? Ahora tío un pitismiqui que no veas, ¿eh? Entonces... ¿La cogeré? ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaría una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿De verdad hiciste la hacha para mi madre? Oh, la reconocería en cualquier parte de las mejores que hicimos. Impregnadas con los gritos de unos 20 troles de hielo. ¿Y por qué? ¿Es que la conocías? Al principio, nos buscó... Era una mujer muy especial. Quería proteger a los juntos. Tal vez pensamos que era una oportunidad de dar a poder a alguien que los había bien. Incluso hablaba nuestra lengua de... Decía... Madeline Sen Gengua. Egin Degunhams. Gengurai. Eso es. Impresionante. Veo mucho de ella en tus ojos. ¿Sabes? Gracias. No me toques. ¿Qué? No lo he hecho. Ni lo haré. Chico. Detrás de ti. ¡Atento! ¡Atento! ¡Oh! 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 Están listos! ¡Estoy... Detrás de ti! ¡'Oh! ¡Oh! 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 chiquito máquina te queda mucho que aprender chaval esto es verde otra bruja sígueme Atreus otra muerta pues estaba casi sin vida son lobos son lobos y y y y y y y y no puedo ir por ahí y 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 guapísimo y 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 vamos a la meta 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 y seguimos en la senda de la montaña ojo cuidado senda de la montaña con cincuenta mil objetivos este mira mira todo lo que hemos hecho ya y 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